149 noviembre han pasado desde que en 1871 fueran fusilados injustamente ocho jóvenes universitarios que cruzaban el primer año de la carrera de medicina ultimados por el odio y la barbarie del enemigo fueron cegadas sus vidas inocentes en la explanada de la punta así que daba para la historia de cuba uno de los hechos más sangrientos para rendir homenaje a los estudiantes mártires se reunieron en la escalinata de la residencia estudiantil de la facultad de ciencias médicas mariana grajales una representación de los galenos así como dirigentes políticos gubernamentales y del sector sanitario entre ellos ernesto santiesteban velásquez primer secretario del partido en la provincia y julio césar estupiñán rodríguez gobernador de holguín durante el acto también se recordó a la madre de la patria en el aniversario 127 de su muerte el ejemplo de alonso anacleto jose emilio ángel jose juan pascual carlos augusto carlos de jesús y el adio francisco ha trascendido las fronteras del tiempo y constituye parte indispensable de generaciones de cubanos que al igual que ellos están dispuestos a defender su terruño a cualquier precio desde holguín rafael orama y lisania hidalgo sistema informativo de la televisión cubana